El Señor, ¿cómo está esta noche? Solo Acwer ha logrado, no hay manera de que puedas parar esto, como un corrido, Acwer ha regresado con un nuevo sonido, empezar a hacer feria en manera de un rey, un juego muy avanzado para un güey, vivo mi vida y diario la reposo, un par de morros con viejas pero no esposo y me puedes hallar en la calle o cualquier tipo, gastando feria con mi equipo, parece que me hice padrote, mis bolsas no estimo, hasta cambié la moda que camino y piensas que soy falso? Pónteme de frente, te pongo estos puños en tus dientes y no me juzgues a mi mundo, mi mundo es fijo, le acabo de dar feria a las jefas de mis hijos y aquí estoy elegible, para las mujeres primero cumplir con mis deberes. ¿Cómo te puedo parar? Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este gran de amor. ¿Cómo te puedo parar? Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este gran de amor. La vida se vive solo una vez, el mundo es más grande de lo que crees, parrandas nos sobran para ponernos a la madre, las manos al aire. Las mujeres me complacen, tengo fama de Don Juan, con este fuerte sencillo me paro en cualquier lugar. La vida se vive solo una vez, el mundo es más grande de lo que crees, parrandas nos sobran para ponernos a la madre.